Sí, fui el viernes al mediodía después del acto por el 2 de abril. Me acerqué a hablar con los vecinos, sé que había alguna molestia por parte de un par de vecinos por no terminar la obra. La obra fue un compromiso que tuvimos con el Intendente allá por el mes de noviembre del año pasado. Se han enviado los fondos, había firmado en el mes de diciembre junto a la cooperativa 16 de octubre el traspaso de los fondos desde el municipio a la cooperativa para que sea la cooperativa quien tenía que hacer la obra. Por un malentendido, en vez de hacer 650 metros, se hicieron 500, dejando 3 o 4 familias sin agua o sin la obra de agua. Es por eso que se lo solicitó a la cooperativa que culmine esos 150 metros. En el día de ayer fueron, estuvieron allá en el Baden 3, midiendo y viendo cuáles eran los vecinos a los cuales tenían que asistir. Se contrató a la empresa, la cooperativa 16 de octubre contrató a la empresa por un problema de COVID, de contagios dentro de los operarios de la empresa. No pudieron iniciar, pero la semana que viene van a estar trabajando para culminar estos 150 metros de caño de agua que faltaban, que se le complicaba también a la cooperativa conseguir el material. Estamos viendo que también está la imposibilidad de tener materiales. Se nos complica también a nosotros desde el municipio conseguir algunos materiales de construcción, pero bueno, se contrató a una empresa que tenía ya los caños y lo va a colocar. Una vez terminada esa parte de la obra, faltará dentro de 2 o 3 meses hacer la obra de la bomba presurizadora para darle más presión al agua y que llegue directamente a los vecinos. Momentáneamente el municipio se había comprometido a llevarle agua con un camión cisterna, yo aclaré más de una vez que tenía que ser un paliativo transitorio durante la culminación de la obra. Entendíamos que la obra iba a tardar menos de 2 semanas. Al no haberla completado, estuvieron 4 meses sin completar la obra y es por eso que se seguía llevando agua. Es agua, no es potable y ante el miedo que puede llegar a pasar algo fue que se decidió no llevarle más el agua en camión cisterna, más que nada también pidiéndole a la cooperativa que culmine la obra y que los vecinos puedan tener agua potable. En una semana van a terminar la obra y después hay vecinos donde la presión del agua les llega hasta la casa y hay otros que están con una presión menor o que no les va a llegar la presión, pero bueno, gran parte de esos vecinos que son 26 los beneficiarios van a tener agua potable en su casa.